Otro de los corridos originales Los emotivos son las ganas nomás De dar la vuelta y la van a escuchar Voy a leer eso y así me verán Aunque la gente no deja de hablar Yo así seguiré y no voy a cambiar El gusto no creen que les voy a dar Somos gente buena pa' chambear Buenos gustos para festejar Porque aquí no todo es trabajo Que en una balde me destrapo Y con mujeres bellas me verán Musiquita vivo disfrutar Las botellitas deslapando Con mis amigos brindando Arriba Los Ángeles, California Compares y suena la élite Eche de carnal Saludos a Sancomo, Enjitros Arriba Los Ángeles, California Se va a criticar a mucho la perria Y hoy toca brindar Quien siembra bien tiene que cosechar Derecho y de bien y a nadie chingar Para la vida poder disfrutar Somos gente buena pa' chambear Buenos gustos para festejar Porque aquí no todo es trabajo Y a una balde me destrapo Y con mujeres bellas me verán Musiquita vivo disfrutar Las botellitas deslapando Con mis amigos brindando Las botellitas deslapando Con mis amigos brindando Al estilo de la élite Con barras de Los Ángeles, California Botellitas deslapando Ánimo Coco Paco Saludito viejón